Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World Warcraft Mists of Pandaria Y estoy grabando esto un poco antes de llegar a la isla del truño Porque quería avisaros de que a lo mejor os sonaría un poco extraño en este vídeo Porque he cambiado de auriculares, pero no es que me haya comprado unos nuevos El caso es que yo estaba usando unos bastante antiguos del 2011 Bueno, antiguos, dos años De Sennheiser, que se supone que es una marca súper buena Que tiene una calidad suprema que es la hostia de auriculares Pero no sé, no me convencía tanto Así que me encontré mis Bellas Dynamics antiguos Y madre mía, qué diferencia en cuanto a nivel de audio, en cuanto a calidad de audio Estos auriculares son realmente brutales Pero tienen un par de problemas Y el primero de ellos es que no tienen micrófono ¿Cómo grabaré esto entonces? Os preguntaréis Pues sencillamente me he puesto los Bellas Dynamics en las orejas Y los Sennheiser en el cuello Levantando el micrófono Perdóname Levantando el micrófono sobre mi garganta Para que me escuchéis un poco Por eso puede sonar un poco raro al principio Y el segundo gran fallo de estos auriculares Es que no tienen control de volumen incorporado Así que yo no puedo controlarlo Y ahora está súper alto para mí Y apenas escucho mi voz Con lo cual es un poco extraño No estoy acostumbrado Pero bueno Espero que se escuche bien todo Voy a subir esto un poco Porque a lo mejor luego no escucháis las voces de los personajes A ver Y sí Se me ha olvidado decirlo En el título lo pondrá Pero hemos alcanzado la fase 4 ya Y es la penúltima fase La última será la quinta aparentemente Y voy a hacer la quest de... La quest de la fase 4 Porque aún no la he hecho Me he atrasado un poco Lo siento Con 42% ya van De hecho Porque he estado haciendo diarias Y he estado un poco ocupado con otros vídeos Y eso Un momento Voy a parar esto para escuchar De hecho si se me oye bien o no Vale Aparentemente se escucha genial Lo que pasa es que claro Yo tengo unos auriculares Con el volumen casi a tope Y que encima quitan el audio exterior un poco Y por eso No me he escuchado bien Pero bueno Voy a intentar continuar Hacia los cielos Podemos utilizar... Ay nos va a callar ahora Podemos utilizar Al terrorrala Que encontraste Para asestar un golpe decisivo A los mogu Sus operaciones mineras Son vulnerables desde el aire Y tu terrorrala Terrorrala No sé cómo se pronuncia Es la única bestia capaz de volar Que tenemos Avísame cuando estés listo 25 puntos de valor Me servirán Con la ayuda del sadopan Y de la bestia que has recuperado Podremos infiltrarnos E inutilizar el arsenal Del rey del trueno El sol eterno Adelante Otra gesta unitaria Hacia los cielos A aceptar Vamos para allá Fase 1 Despegando Súbete a la trueno ¿Veis? Terrorrala suena mal Pero a la trueno suena muy bien Ah, la tía esa Venga, a ver por ella La criatura que has recogido Es inmune a los relámpagos Que protegen la isla ¿Crees que podrás montarla? Claro que sí Soy como el tío de Avatar Jigsul y cuidado Pidazo de salto Sí, sí Fijaros en mi personaje Está así ¿Qué hace mi personaje? Está dando vueltas La hostia ¿Puedo bailar? No, no puedo bailar Voy a la entrada de la mina Oh, esta música me gusta Voy a callarme Ah, se ha cambiado Joder Bien, nunca he visto Esa zona de la isla De momento Ahí está Ahí no hemos llegado aún Pero estamos avanzando De fase Así que Oh, esto tampoco lo he visto Así que probablemente Podamos llegar Oh He saltado sobre su montura Y ahora le mato ahí Esto se parece a la lucha De Aonax Que he subido en mi canal antiguo Que tiene bastantes visitas Creo que ya tiene 12.000 o algo así Es un montón para mí Qué lástima que no está En el canal nuevo Más No puedo saltar No puedo saltar Muérete Muérete Espera Tengo que seleccionar su montura O a él ¿Qué tengo que hacer? Derrota tus atacantes Porque no puedo saltar Mierda Creo que voy a morir ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, espera Tenía uno encima ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde salió este? Vale Ahora suelto automáticamente Hace un rato Ese chizo no está listo Es mi estilo de juego Lo siento Necesito hacer carne Vamos tío Muérete ya Uno menos Y otro menos Venga Qué emocionante es esta quest Madre mía Bueno, es una gesta en realidad Madre mía 25 puntos de valor Eso está bien Porque de hecho ayer Justo ayer He alcanzado por fin La reputación exaltada Con todas las facciones de Pandaria Me han dado el logro De Embajador Pandaren Es una montura bastante fea Pero es guay Tardado solo 6 meses Creo que voy a subir Un video especial para eso Lo he grabado En ese momento Pero no lo he comentado Lo tendré que comentar en off No suelo hacerlo No estoy muy acostumbrado A comentar en off La verdad ¿Por qué estoy dando vueltas por aquí? ¿No tenía que llegar A un sitio en concreto? Necios Yo os enseñaré Cómo se hace Es un megatrol enorme Oraki derrotado Peh Sencillo Bueno Si no puedo atacarlo No será sencillo ¿Crees que puedes volar por aquí Sin que nos demos cuenta? Bueno Ya has llegado a tu destino Qué pena que no vayas a vivir Para contarlo Prepárate para morir Intruso Sí, sí Lo que tú digas Tío Lo que tú digas Hostia Eso no mola Mierda Mierda No me tenía que haber alejado Sí, sí Tú acércate Hostia Pues sí que tiene un montón de vida ¿No? O le hago muy poquito daño Y eso que Me tira todos los CD Ah, vale Que estaba lejos simplemente Muérete ya Sí, sí Lo que tú digas Un oro Reúnete con Taoshi Taoshi Nagasaki Joder Que sí, que sí Vale Ya está Ah, que sí, tía Con un helicóptero ahí Una explosión Y Una cueva Que está Enterrada Dime Taoshi Destruiré esta cueva Para que podamos ¿Cómo que va a ser la cueva? No eres tan badass No eres Chuck Norris De acuerdo, vamos Que no puedes Que no eres Chuck Norris Además Por aquí nos podemos meter Mira qué pedazo de agujero hay, tía Hostia Hostia Pues sí que es Chuck Norris la tía A lo mejor es la novia de Chuck Norris O la madre Es la madre de Chuck Norris Se llama Taoshi Es asiática Ella es mi compañera Toma ya Es hora de ocupar Estos mogos De una vez por todas Claro Tiene sentido Que la madre de Chuck Norris Fuera Del shadow pan Del pan de las sombras Mogos Ven aquí mogu Y el sauro que este ¿Dónde viene? ¿Eh? ¿Por qué me atacan estos de repente? What the fuck Eso me mola ¿Por qué me atacan de repente Unos tíos que Que no sé ni dónde salen? Por suerte soy un pala inmortal Porque si no Aprenderán que no pueden esconderse Del shadow pan Neidlander Mua jaja Estas cuevas siempre me lían un montón No sé dónde ir Oh la aceleridad ha sido aumentada Not bad Ven aquí bro Que te voy a Acelerar Casi hemos llegado a la puerta El maestro de esclavos Distráelo Mientras fuerzas La cefadura ¿Cómo que distráelo? Matarlo en todo caso ¿No? Que tiene poquísima vida Ven aquí bro ¿Qué sublevación? Si ni siquiera soy tu Si, si Ni siquiera soy tu Empleado Por así decirlo No soy tu esclavo Ni soy tu nada No puedo sublevarme ¿Para qué quiero romper Las cadenas? Fíjame que más me da Ja Ya está Toma ya El dorce mar Mi señor Estupendo Sabía que el shadow pan Sería un aliado formidable Joder que majo es este tío Tenemos un enemigo común Señor regente Nada más En cualquier caso Hemos asestado Un gran golpe Al rey del trueno Los herreros de la horda Estudiarán las técnicas En la aplicación mogu Inmediatamente Si, 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 si Los herreros de la horda No Ya se está Garrosizando El dorce mar Pero estoy de acuerdo con él Han superado mi puja Por el fetiche de Senjin Hijos de PT Pues Mina del relámpago Pero yo quiero la forja de trueno ¿Aún no puedo? Quiero ir a la forja de trueno Quiero Quiero verla Quiero Acceder a ella Pero bueno Aparentemente este es el final De esta gesta Y no sé cuántas me quedan Ahora voy a mirarlo Si, si Muy interesante Soy un panda Sepo muy bien A ver 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 Misiones Pandaria Las misiones de Krasarang Estepas Maestro cultural Campeón de GG Bla 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 ¿Cuál es la de 5.1? 5.2 ¿De que diga? Isla del trueno Completo las siguientes tramas Me faltan dos Asalt al astillero Y caída de Shambu Pero entonces hemos tomado la forja ya Porque yo quiero ir a la forja La verdad Me interesa mucho A ver Tengo que completar la quest Con el tío este Vale Porque se supone Que en la forja del trueno Por fin los herreros Podremos hacer cosas interesantes En esta expansión Porque hasta el momento No teníamos ni una sola receta guay Eso jode bastante Sí 25 puntos de valor Venga ¿Me dices algo más? Porfa Porfa No Solo me da más diarias Y no los voy a hacer Porque ya soy exaltado Los podría hacer por valor Y por dinero Pero No creo Joder contra el interno Las diarias son las mismas Que siempre imagino A ver Sí Básicamente son las mismas Pero bueno Aparentemente este es el final De esta trama De esta gesta unitaria Gesta solitaria O como se llame Ahí está mi Terrorada A la trueno Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal Además estoy pensándome Hacer una pequeña guía Bueno Una gran guía Una serie de vídeos De guía De cómo conseguir el logro De las 150 monturas Ya que me estoy acercando A ese número A zancadas enormes Ya tengo 118 Y bueno Si os interesa Eso decídmelo En los comentarios O como os plazca Hasta la próxima Algo invisible Nos está disparando La hostia ¡Suscríbete!